Buenos días, mi gente, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos a este, su canal. El día de hoy traemos una de esas perlitas que al régimen de Nicolás Maduro, a los chavistas, al pueblo seguidor del madurismo no les gusta. ¿Por qué? Porque es que son verdades que nuevamente les revientan en la cara, porque es que los personeros del régimen piensan que lo que dicen queda en el pasado y que nada queda grabado. Y que canales como Habla la Sociedad en algún momento no traerán a colación. Y es que resulta que sí, en marzo de este año, 2023, Diosdado Cabello sugirió que en efecto María Corina Machado no estaba inhabilitada y de hecho pidió, y a ustedes van a ver a qué partido, no nos pongan a nosotros a tomar esa decisión. Fueron palabras de Diosdado Cabello y para que se entienda que no lo estoy inventando, ese video lo vamos a mostrar el día de hoy. Pero para mostrarlo, les invito a que se queden, vamos a ir construyendo el programa hasta llegar a ese punto, para que todo tenga un poco más de coherencia y no soltar imágenes simplemente por soltarlas. Antes de comenzar, por cierto, quiero enviar un agradecimiento a quien me envió este gran detalle, esta taza con el animal representativo o folclórico de Costa Rica, tengo entendido. Y acá tiene el nombre del país grabado, Costa Rica, mi nombre Alex y el nombre del canal Habla la Sociedad. Así que muchísimas gracias por estas muestras de cariño, por estas muestras de afecto, de respeto, de admiración. Y vamos a seguir trabajando para romper el bloqueo, para seguir rompiendo el bloqueo informativo, porque es esto lo que está generando estas muestras de cariño por parte de ustedes. Así que muchísimas gracias, estoy infinitamente agradecido. Y valga la cuña, también voy a mostrar el café que me enviaron de ese país, Costa Rica. Así que bueno, esa será la taza donde la voy a probar. Muchísimas gracias, vuelvo y repito, por estas muestras de cariño y vamos a seguir trabajando para seguirnos ganando el respeto y la confianza de ustedes como oyentes de este canal. Bueno, en congruencia con lo que acabo de decir de que seguiremos rompiendo el bloqueo informativo, vamos a mostrar un reportaje del canal Yaracuy al día, precisamente de Yaracuy, pero que afecta realmente a todos los venezolanos porque todos están viviendo esta gran disparidad que hay entre lo que tiene que gastar un paisano allá dentro del país y lo que cobra según las políticas o según los decretos de Nicolás Maduro. Este reportaje, como ya lo decía, de Yaracuy al día, lo dejo a pantalla completa para ustedes. Un promedio de hasta 30 dólares o incluso más puede gastar un trabajador en el mes solo en transporte de lunes a viernes. El pasaje en el casco de la ciudad se ubica en 10 bolívares. Una persona al menos necesita pagar 2 y hasta 4 pasajes por día de lunes a viernes. Si paga 2 pasajes diarios, el gasto se ubica sobre los 400 bolívares al mes, casi 15 dólares. Si requiere hasta 4 pasajes para ir a trabajar y volver a casa, la cuenta sube a casi 30 dólares por mes. Este gasto mensual supera los 130 bolívares que reciben como salario mínimo. Según los 5 encuestados, los fines de semana también suelen salir de casa, por lo que agregan 2 o hasta 4 pasajes si van acompañados. Una persona que se movilice solo en el casco de la ciudad 6 o 7 días a la semana puede tener un gasto de 20 dólares al mes. Si necesita 4 pasajes diarios, tendría que disponer de 40 dólares aproximadamente. El salario integral en el país promedio a 45 dólares en la actualidad. Según la Cámara de Comercio e Industrias del Estado, desde hace meses el salario en el sector privado ronda los 80 dólares al mes aproximadamente. Danly Márquez, Yaracuyaldía. Pues así está Venezuela. Esta es la gran disparidad que hay entre lo que tiene que gastar un venezolano solamente para pasajes sin meter comida, sin meter utensilios del hogar, sin meter aseo personal. Nada, absolutamente nada. Solamente para pasajes de 15 a 40 dólares mensuales. Cuando el salario no llega ni siquiera a 5 dólares. Estas son las flamantes propuestas y las políticas del régimen de Nicolás Maduro. ¿Le importa realmente a Nicolás Maduro la calidad de vida que pueda tener un venezolano? No. Está el país desde hace muchísimos años sobregirado gracias a las malas políticas económicas de Nicolás Maduro. Y aunado a esto, no solamente es lo del pasaje, sino que también existe la mafia desde hace bastante tiempo en las bombas de gasolina. Problema que se ha venido suscitando desde hace bastante tiempo, como ya lo mencionaba, y que lejos de solucionarse, se sigue acrecentando. Y esto no es lamentable solamente para el régimen de Nicolás Maduro por la incapacidad, como ya lo decía, de solventar esta situación, sino también lamentablemente para los venezolanos, que son los principales o somos los principales afectados por todas estas políticas que emplea el régimen de Nicolás Maduro y que hace que todo se preste para chanchullos, para guisos y para estafa. Y lamentablemente, ¿quiénes son los estafados? El pueblo venezolano. Esta es una denuncia que ya se había hecho viral en una oportunidad sobre esta misma bomba, San Luis. Y esta es la segunda vez que hay una denuncia por parte de este mismo usuario, quien fue el responsable de, como ya lo mencionaba, viralizar la primera denuncia. Vean. Manito, ¿no ha venido ese encambiar, la vaina que arreglan esta máquina? Porque soy el mismo del video que yo hice viral. No ha venido, ¿verdad? Mira, a este carro jamás y nunca le caben 60 litros, mano. Ahí está. Jamás y nunca. Este es un orinoco, año 2016. Le caben, según el manual, 57 litros. Y ahora va 68 litros y la máquina no para. Esta vez sí lo voy a hacer viral y lo voy a denunciar personalmente en la fiscalía. Porque esta vaina es un robo. 70 litros de gasolina, hermano. Mira, 70 litros de gasolina a un orinoco y no para. Esta vez lo voy a hacer viral, pero ante la fiscalía de la república. 70 litros, miren. Esto no es posible. Esto es un robo, una grosería. Ya es la segunda vez. Yo fui el que hice viral el primer video. Y esta vez voy a ir a la fiscalía pública. ¿Viene el chapacá? Aquí está. Estoy pagando 30. Es tan descarado. Es tan descarado que dices, ¿para qué viene el chapacá? Pues. Esa es la respuesta. Realmente. Aún cuando él está diciendo, a ti no te voy a meter en problemas. A ti no te estoy grabando la cara porque no te voy a meter en problemas a ti. 30 por 60 litros. Es lo que es lo correcto. Ahí está. No le grabé cara a nadie, hermano. A ti no te vas a meter en peo. Sino a la estación de servicio San Luis del Este. Al lado de San Bill. Ahí está. Pagué 30 dólares y el señor me los aceptó. ¿Me está regalando 10 dólares? No. Me iban a robar 10 litros. No es que me lo está regalando. Le pagué 30. No, no. Es que no te puedes arrechar. Yo estoy en mi derecho de grabar. No, 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 no. Y está en todo su derecho de grabar. Como bien lo dice, es que el otro no se puede molestar. Si en el manual dice que son 57 litros, entonces debe llevar años con su carro. Debe conocer cuál es la capacidad de su tanque de gasolina. Y que no es primera vez que se presenta esta situación en esta misma bomba. Pero como él decía, no ha venido Senkamer. Pues bueno, sí, Senkamer llegó precisamente a esa bomba. Y para los que no conozcan, ya vamos a explicar qué significa Senkamer y cuál es la función de Senkamer. ¿Cómo que se consiguieron una normalidad? Una, varias. Bueno. Ahí estaban ellos inspeccionando. Y vamos a explicarles qué significa realmente Senkamer. Ahí se los dejo. ¿Qué significa Senkamer y para qué sirve? En diciembre de 1998 se da origen a la creación de Senkamer, Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos. Servicio adscrito al Ministerio de la Producción y el Comercio. Resultante de la fusión de Cenorca y Sanamed. Servicio Autónomo Nacional de Metrología. Ahora, ¿cuál es la función de Senkamer? Pues también se los traigo. Dice, ¿cuáles son las funciones de Senkamer? Es la institución encargada de garantizar la calidad de bienes y servicios adquiridos por los venezolanos, por las venezolanas y venezolanos, a través de los subsistemas de normalización, metrología, acreditación, certificación, reglamentación técnica y ensayos basados en los principios socialistas de la Revolución Bolivariana. De eso se encarga, Senkamer. ¿Qué otra imposibilidad de solventar la situación de los venezolanos o por lo menos de aclarar qué ha sucedido con determinadas situaciones que han sido polémicas para el país? Por ejemplo, el tema de Tarek El-Aizami. Y es que esta vez fue Tamara Suho quien se preguntó lo siguiente. Tarek William, o no se preguntó, le preguntó a Tarek William Saab, ¿dónde está Tarek El-Aizami? ¿Por qué callas? Más complicidad y sinvergüenzura, imposible. Lo montaron en un avión y lo exiliaron. Lo esconden en un fuerte militar. Y ya les voy a decir por qué hace esta pregunta. Este es el mejor ejemplo de cómo la fiscalía funciona como herramienta de la narcotiranía para avalar sus delitos y proteger a sus altos responsables. Así lo hará con el resto cuando Intel Crime Corps los llame a rendir cuentas. Ahora, ¿por qué Tamara Suho pregunta? ¿Lo montaron en un avión y lo exiliaron o lo guardan en un fuerte militar? Esto va de la mano con lo que posteara Andrés Velázquez en su cuenta de Twitter. Y es que hizo unas fuertes declaraciones. Además, no son solamente declaraciones, sino afirmaciones. Y como a mí no me gusta inventar, sino mostrarles para que ustedes se cercioren de que acá lo que se dice es verdad. Acá se los dejo en pantalla. Andrés Velázquez dice, a El-Aizami lo tienen como rey intocable en Fuerte Tiuna. Más adelante, parte de esa redacción dice lo siguiente. Palabras textuales de Andrés Velázquez. La alianza con la corrupción y los corruptos de esta dictadura es descarada. Vamos a agrandar un poco acá para poder leer con mayor tranquilidad. La alianza con la corrupción y los corruptos de esta dictadura es descarada. Varios del entorno de Tarek El-Aizami han sido detenidos según el régimen. Pero el cabecilla lo tienen como rey intocable, ojo con lo que está diciendo, como rey intocable, muy protegido y atendido en Fuerte Tiuna. Las mafias pactan protección entre sí, aseguró este domingo 30 de julio a través de su cuenta de Twitter. ¿Qué desierto hay en esto? Pues la verdad, yo personalmente no tengo la prueba de que esto sea así, pero sí sería bueno que si Andrés Velázquez tiene esta prueba, pues bueno, que sea contundente. Obviamente no va a revelar la fuente, pero si él lo afirma es porque alguna prueba debe haber por allí. Así que vamos a estar expectantes para ver si en efecto Andrés Velázquez toma este ápice de valentía para mostrar esas pruebas. No estoy queriendo decir que Andrés Velázquez son cobarde, ¿no? Ojo, lo que quiero decir es que tome un acto en un acto de valentía, muestre las pruebas de que Tarek El-Aizami está realmente protegido en ese fuerte militar. Porque obviamente esto desencadenaría muchas más investigaciones y además colaboraría con la CPI, adelantando un poco más esta investigación en contra de todas estas mafias que hoy gobiernan a Venezuela. Y era necesario hacer este preámbulo para denotar el por qué en aquel momento probablemente Diosdado Cabello dijo lo que ya les comentaba yo al principio. Vámonos primero con lo que dijo Jesús María Casal respecto a los inhabilitados que puedan participar en las primarias. Vean. El tema de las inhabilitaciones. Nosotros siempre hemos afirmado que las personas que han sido víctimas o estén siendo víctimas de inhabilitaciones pueden participar en la primaria. La primaria no es una restricción para participar en la primaria. La primaria es un ejercicio de derechos, una convocatoria ciudadana. Quien puede participar puede ganar. De presentarse a esa situación pues habrá que enfrentar esas inhabilitaciones. De presentarse a esa situación. De presentarse. Y procurar allanar el camino para que esta persona electa por los ciudadanos pueda concretar su inscripción para las elecciones presidenciales. Ok. ¿Por qué muestro esto? Porque está realmente María Corina Machado, que es la que realmente al pueblo venezolano en su mayoría le importa. Está realmente inhabilitada. Según las palabras de Diosdado Cabello, en marzo no lo estaba. Pero ¿por qué soltó Diosdado Cabello esta perlita en aquel momento? Porque para el mes de marzo todavía María Corina Machado no levantaba el apoyo que actualmente tiene. Lo que pasa es que en aquel momento ellos pensaban que María Corina Machado iba a seguir siendo para el pueblo de Venezuela la misma política loca que nunca llegaba a nada. La misma política frustrada que nunca llegaba a nada. Esto es lo que para ese entonces María Corina Machado seguía representando. La sorpresa de ellos es que María Corina Machado con el transcurrido de los meses ha ido levantando un apoyo impresionante de personas que no apostaban nunca por María Corina Machado. Que no le gustaba su candidatura. Todavía hay quienes no les guste y esto es totalmente respetable. Esto es totalmente respetable. Aquí lo único que yo podría criticar es que alguien me diga no, yo entre María Corina Machado y Maduro prefiero a Maduro. Eso sí sería una locura, pero de resto todo el mundo tiene el derecho de decir mira no, no me gusta María Corina Machado. Me gusta tal candidato, pero es que Diosdado Cabello pensó que la mayoría del país iba a tomar esta esa posición, esta que acabo de describir de último. ¿Quién fue el que dijo que María Corina Machado estaba inhabilitada? ¿Quién salió dando estas declaraciones? No fue ni siquiera el vizamoroso, ya lo comentábamos, sino quién? José Brito. José Brito, ¿en qué partido ha militado? Ya nos pertenece supuestamente a Primero Justicia, según. Ahí está. José Brito. Primero Justicia. Y es necesario que yo muestre esto para que podamos entender alguna cosa. Ahora que ahora sí les voy a mostrar el video. Aparte, ¿quién ha estado a favor de la renuncia? ¿Quién estuvo, mejor dicho, a favor y brindándole este apoyo cuando la vicepresidenta de la Comisión de Primeras renunció? Enrique Capriles, ¿cierto? ¿Quién es uno de los que ha sido más contundentes y críticos en contra de María Corina Machado? Y que primero decía que, bueno, que habían candidatos que tiraban solamente discursos para los de la alta sociedad, etcétera. ¿Sí? Tratando de generar este divisionismo. ¿Quién ha criticado las propuestas de privatización? Ojo, yo lo he dicho, yo no estoy de acuerdo con una privatización completa de PDVSA, pero sí podría haber una privatización mixta. Y esto lo he venido analizando después de hablar con personas que tienen muchísimo conocimiento. Y para ser más resumido en esto, he hablado con una persona que trabajó 25 años en PDVSA y conoce al revés y al derecho cómo es este negocio. Así que yo también estaré de acuerdo con una privatización mixta. Pero Enrique Capriles Radosky, que por cierto, ¿de quién es? De primero justicia. Ahora, también ha sido el más crítico, aunque trata de disimular, para María Corina Machado. De hecho, algunos canales dicen que Enrique Capriles y Manuel Rosales fueron quienes trataron de infiltrar estas primarias a través de la vicepresidenta, que en efecto acaba de renunciar. Y por cierto, el día de ayer dijo, lo que hice yo con mi renuncia fue un suicidio político. Así es, lamentablemente para usted. Ahora, ¿por qué les muestro estos dos políticos de primera justicia, Enrique Capriles y José Brito? Enrique Capriles, que ha sido el más crítico, y José Brito, que fue el que salió dando estas declaraciones diciendo que María Corina Machado estaba inhabilitada. Ahora sí, véanlo. Por esto. Tomás, pampero. Ese señor salió diciendo que María Corina también estaba inhabilitada. La verdad. Ese señor también salió diciendo que María Corina estaba inhabilitada. Eso fue en marzo, marzo del año 2023. Ya se lo voy a decir a todos. Nadie está escuchando, ¿verdad? Nadie. Eso lo está pidiendo Primero Justicia. Que le activemos una inhabilitación a María Corina porque ella aceptó un cargo. Que le activemos una inhabilitación a María Corina porque ella aceptó un cargo. Que le activemos. Tú no puedes activar algo que ya está activado. ¿Cierto? Porque Primero Justicia se reúne con nosotros. Entonces esa es la propuesta que ellos llevan. Nos inhabilitan a María Corina, ¿no? Eso no es problema de nosotros. Es el problema de ellos. María Corina es el problema de la oposición. Ustedes verán qué hacen con ella. No nos pongan a nosotros a tomar esa decisión. Entonces ellos quedan al descubierto. Al descubierto cómo acabas de quedar tú también, cómo acaban de quedar ellos en efecto. No inhabiliten a María Corina. ¿Cómo tú puedes inhabilitar a alguien que ya presuntamente está inhabilitado desde hace años? Pregunto yo, José Brito. Pregunto yo, Dios dado cabello. Le pregunto a todos los chavistas que... Y a los supuestos opositores que están en contra de María Corina, que han asegurado acá, en los comentarios de mi canal, ella está inhabilitada. Cuando usted vaya a comentar algo, tenga conocimiento antes de asegurar, antes de confirmar. Por cierto, con lo del comentario de Bukele en el programa anterior, voy a ser muy resumido en lo que voy a decir. No solamente lo posteó Infobae, sino que también hay redacciones en el diario BBC Mundo. Ahora, si estos portales que son grandes están equivocados y los que tienen la razón son los fanáticos que solamente adulan sin objetividad a un gobernante, pues bueno, yo lo respeto. Pero yo desde mi canal siempre voy a ser objetivo y siempre le he dicho, me parece buen gobernante Bukele, pero yo no voy a ser de los que aplauda hasta los errores, porque ese fue el gran error que cometió el pueblo venezolano con Chávez. Y lo que a mí, eso fue un experimento social que yo quise hacer con esa noticia de Bukele. ¿Por qué? Porque en el momento en que llegue un candidato que levante el apoyo que ha levantado Bukele en Venezuela, o sea, que llegue un político de Venezuela que levante este apoyo, podría ser peligroso, aunque la gran mayoría que comentó ese día dijo, pues sí, hay que ser bastante objetivo. Ojalá que Bukele no se desvíe, pero como un 10 por ciento dijo que no, que es que yo estaba equivocado y que yo estaba vendiendo humo prácticamente, que yo tenía que investigar, aun cuando dejé el link en el comentario fijado y después dejé otro de BBC Mundo. ¿Para qué? Para aclarar que no lo invento yo, sino que está en portales grandes. Están esas redacciones. Así que bueno, no me culpen a mí, culpen a los otros, pero yo desde mi canal siempre voy a ser objetivo y como siempre lo he dicho, hasta la misma María Corina Machado comete algún error y será criticada. Así de simple, porque uno tiene que ver la política de manera objetiva y no con fanatismo, porque cometeremos los mismos errores del pasado. Siguiendo con este tema, fíjense, era lo que yo decía. Si ella está inhabilitada, ¿cómo entonces tú vas a inhabilitarla? Aquí ya Diosdado Cabello lo sugirió y está más que claro que María Corina Machado desde 2015 no está inhabilitada. Ese señor salió diciendo que María Corina también estaba inhabilitada. La verdad se lo he decidido a todos. Nadie está escuchando, ¿verdad? Nadie. Eso lo está pidiendo Primero Justicia. Que le activemos una inhabilitación a María Corina porque ella aceptó un cargo. Porque Primero Justicia se reúne con nosotros. Entonces esa es la propuesta que ellos llevan. No, inhabilitan a María Corina. No, eso no es problema de nosotros. Es el problema de ellos. María Corina es el problema de la oposición. Ustedes verán qué hacen con ella. No nos pongan a nosotros a tomar esa decisión. Más claro no canta un gallo, papá. No nos pongan a nosotros a tomar esa decisión. ¿Qué decisión? Yo creo que todos lo han entendido completamente y de la manera más clara posible. Porque Dios, ah, cabello más claro no pudo ser. No está inhabilitada. Y esa petición fue de Primero Justicia. Y qué casualidad que el primer alacrán que se volteó en la oposición fue José Brito. ¿De quién? De Primero Justicia. Y es el que todos sabemos que está trabajando con el régimen. Dos más dos son cuatro. Y el que no quiere entender es precisamente por eso. Porque no quiere. Vámonos ahora con Data Analysis. Data Analysis que era una de las encuestadoras más criticadas por el mismo Chávez. Diciendo que era una encuestadora golpista. Pero después que comenzó a recibir esta encuestadora presión. Supongo yo qué tipo de presión. Ahora todas las encuestas favorecen al régimen de Nicolás Maduro. O por lo menos la mayoría. Ellos tratan de disimular con algunas. Pero está totalmente claro que la seriedad que antes representaba Data Analysis ya no existe. Es como lo que pasa con Globovisión. Fíjense lo que dice Data Analysis sobre una encuesta y el rechazo a las sanciones. Un promedio de 74% y es muy estable porque eso ha oscilado entre 72% y 78% en las diferentes encuestas en estos últimos tres años en contra de las sanciones. Un promedio. Ahora preguntaría yo a Data Analysis ya que hacen esta encuesta. Y me gustaría ver la opinión suya acá en la cajita de comentarios. ¿Está usted de acuerdo en que se mantengan las sanciones? ¿Cree usted que si han tenido algún buen resultado presionando económicamente al régimen de Nicolás Maduro? ¿O está usted en contra de estas sanciones? Yo probablemente dejo una encuesta no solamente en el canal de Telegram, sino acá en el canal de YouTube, pero de manera escrita para que voten por allí también. Le pregunto yo a Data Analysis ya que haces esta encuesta, ¿por qué no haces una encuesta de cuánta desnutrición hay en los niños del país? ¿Por qué no haces una encuesta a ver cuántos están de acuerdo con el modo de ver clases? ¿Tanto en las escuelas como en los liceos en Venezuela? ¿Quiénes están de acuerdo? ¿Por qué no haces una encuesta para ver cuántos niños mueren por desnutrición? ¿Por qué no haces una encuesta para ver cuántas personas con cáncer en Venezuela están muriendo por falta de quimioterapias? ¿Por qué no haces una encuesta y un análisis para ver cuál es la peor economía de Latinoamérica? ¿Por qué no haces estas encuestas, Data Analysis? ¿Por qué haces solamente las que tú crees que puedan beneficiar al régimen de Nicolás Maduro? Y que pueden beneficiarlo solamente cuando tú, como organización, puedes manejar los resultados Yo hago una supuesta encuesta y pongo resultados que me dé la gana, ¿por qué? Porque es que ya me gané un nombre Pero todos sabemos que desde hace bastante tiempo Data Analysis trabaja para el régimen de Nicolás Maduro Y ya casi para ir terminando, vamos a mostrar esta buena noticia que les dije al principio sobre las primarias Pero antes de eso yo quiero mostrarles unas declaraciones en un mitin de Nicolásito, Nicolásito Maduro Guerra Él dice que el pueblo zuleano es chavista A mí me gustaría que mis hermanos zuleanos me comentaran acá ¿Cree usted que el pueblo zuleano sea chavista? ¡Que viva Maracaibo! ¡Que viva Renancio Pulgar! ¡En la parroquia más invicta que tiene el Zulio! Les mando un saludo a Nicolás Maduro Un abrazo Y que espera pronto estar marchando con ustedes aquí para acá Estar aquí es sinónimo de resistencia Por ahí dicen El Zulia es un Estado opositor Yo soy de los que separan y dicen ¡Eso no es así! ¡El Zulia es chavista! Les transmito el mensaje que les mando a Nicolás No están solos Cuentan con nosotros Que aquí hay un gobierno activo Siempre tendencia del Zulia ¡Yo les digo! Sobre todo pendiente del Zulia El Zulia lamentablemente ha sido uno de los estados más golpeados Con el sistema eléctrico Y están pendientes del Zulia Realmente Me gustaría ver, como ya lo dije en la cajita de comentarios El comentario de mis hermanos zuleanos ¿Creen ustedes que el Estado Zulia sea chavista? Yo bastante lo pongo en duda Y ahora sí Capriles en algún momento Dijo que no quería unas primarias autogestionadas Que por cierto Ya está la lista La dejé en mi canal de Instagram No Telegram Sino en Instagram Está la lista Y que por cierto Me parece bastante extraño Que quienes renunciaron Son los mismos Excepto uno Que era el presidente El rector principal Pero todos los demás Rectores Como suplentes Volvieron a postularse Yo no sé con qué se come eso No entendí Lo cierto es que como les decía Cuando Enrique Capriles Rechazó la autogestión De las primarias Dijo Que esto iba a afectar Porque Realmente no se iba a poder cubrir La totalidad De los estados en Venezuela Que sobre todo Las partes más aisladas De nuestro país No iban a tener acceso al voto Sin embargo Hubo unas declaraciones Que podrían llenar de esperanza A todo el país Y si esto se cumple Yo creo que es nuestra Oportunidad De oro De salir a dar El mensaje Más contundente En la historia electoral De Venezuela Escuchen Estamos hablando De 3.106 Centros de votación Lo cual Bueno Plantea una cobertura Del 100% De los municipios Del país Y del 97% De las parroquias 1.113 De las 1.141 Parroquias Del país Se estima Alrededor De unas 5.000 mesas Distribuidas En estos 3.106 Centros de votación Pues lo cual Permitirá Pues albergar La participación De los De los ciudadanos En este próximo Proceso De elecciones Primarias En los próximos Días Vamos a estar En efecto Realizando Todo el proceso De agrupación Y de identificación De los electores A su mesa electoral Para que Se publique Pues un buscador En el cual Cada ciudadano Podrá Introduciendo Su cédula De identidad Conocer El centro De votación De primaria Al cual Está habilitado O en el cual Estará habilitado Para votar El próximo 22 de octubre Báilame ese trompo En la uña Enrique Capriles Esto tumba Tu versión De que No se iba a poder Cubrir El 100% De los estados Mucho menos El 100% De los municipios Y 97.5% De las parroquias Este es un número Exorbitante A lo que yo creía A lo que muchos Creyeron Que podían cubrir Ahora Volví y repito Ojalá que si puedan Cumplir con esto Que están prometiendo Porque sería lo más positivo Para Venezuela Y si esto se cumple Realmente Como ya lo dije Es nuestra oportunidad De oro Demostrar Al mundo Que Venezuela Entera Rechaza Al régimen De Nicolás Maduro Yo lo he dicho Estadísticamente Ya está comprobado Que el 90% Rechaza a Nicolás Maduro Algunos por emoción Me dicen No es el 99% Bueno vamos a demostrar Entonces El 99% Que no está todavía Estadísticamente Pero siguiendo con los deseos De algunos Vamos entonces a demostrar Que el 99% Está en contra De Nicolás Maduro Tenemos que salir a votar En masa En masa Y como ya lo decía Dar el mensaje Más contundente De la historia A nivel electoral Esto es lo que tenemos que hacer Yo creo que esta es una Buena noticia Para los venezolanos Y bueno vamos a mantenernos atentos Como siempre lo digo Para ver que es lo que sigue Aconteciendo Políticamente No solamente en Venezuela Sino a nivel internacional Seguimos pendientes De lo que está pasando A nivel judicial En Estados Unidos Mi gente no me queda más nada Que decirle Muchísimas gracias Gracias por acompañarme Hasta acá Y esto fue Habla la sociedad Muchas gracias 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 Gracias